El Secuenta Cuentos El Secuenta Cuentos es una putada, así, ¿no?, claramente. Porque uno tiene así como que habla, ¿no?, chavo, que se nos lo vista mola, pero hace reír, ya hace reír, pero se cuenta cuentos como que además hay que pegarle un pellizquito, ¿no?, y esas cositas, y ahora... Además yo me tiro el rollo así de, ay, voy a notar la energía del bar, no sé qué, y aquí está todo el mundo queriendo follar, y yo cuento de... Vamos, aquí y en Pekín, pero... Así en Valle de Noche, ¿no?, que tú vas a un cuentacuento de niños y prácticamente ya no quieres follar a nadie, los niños porque son niños y los padres porque ya tienen niños y no se quieren arriesgarte de otros. Pero... ¿Tú eres padre? No. Aquí está. Eh... Es que no decir, ¿no? Estaba pensando cómo me estreno por primera vez... aquí en Malandá, ¿no? ¿Eh? No las buenas noticias del día, ¿no? O... Callardón ha dimitido. ¿No? No para... Yo creo que con eso ya... Yo creo que con eso ya... O para allá y o para allá y o para allá, o ya... A la última hora un cuento que me gusta mucho. ¿Conocéis a Narudín? Yo a Narudín es un tío tan tonto, tan tonto, tan tonto, tan tonto que podría llegar a presidente de España. ¿No? Definir a Narudín para que entendiese el personaje del que vamos a hablar, un personaje muy típico de los cuentos marroquíes, de los cuentos árabes también, en Turquía, es como el Lepero, ¿no? ¿Vale? El Lepero pero es... ¿Eh? Gracias. ¿Tienes Lepera? Sí. ¿Sí? Mira que siempre digo... ¿Hay algún Lepero, algún familia de Callardón, o no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, gracias! Bueno, pues mira, es como si juntársemos a todo tu pueblo, ¿no? Lo tiramos de un campanario, en vez de tirar un toro con su puta madre, tiramos a todos los Leperos, pero sin que sacan daño por lo que te voy a contar. Tiramos a todos los Leperos. ¡Oh! ¡Pum! ¡Ah! ¡Oh! ¿Habéis visto Terminator 3? Sí. ¿Sí? ¿Tenéis llamada en algún bosque la mitad? Bueno, el malo de Terminator 3 se rompía, y ahora cuando tú decías, pues acaba la película, me da tiempo a tomar una cervecita, de lujo, ahora sí al malo. ¿No era como el mercurio del termómetro? Pero... ¿Termómetro de cocina? ¡Ay, esto partió! Se caen todos los Leperos, se parten, ¿no? ¿Cuántas hectáreas de Lepes, más o menos? ¿Con dos? ¡Todos, no! ¿No lo habéis contado, no? ¡Ah! Un cojo bien perdido, eh? ¡Ah! El único pueblo sin censo de España. ¡Ah! Total, pum, se juntan todos los leperos, ¿no? Todos, todos juntos, así, y en vez de juntarse unos unos, se juntan en el mismo super maxi lepero, ¿no? El mega lepero ya de... pues es en la rodilla. Así que me dio cuatro cosas en la mochila, un paquete de tranchete, una lata de paté, cuatro salchitos, la de la estudiante. Esperamos que en algún momento alguna señal, alguna estrella, un rayo de sol, un arcángel o algo, ¿no? Sabrina, ¿no? Beyoncé, Sabrina Cantigo Beyoncé. ¿O hacía pan de tiro? Esa, esa es la actitud. A sudar como si estuviese encima de un escenario aquí en esta sala cero de Sevilla. Bueno, como puede que cometiera el rollo por si hay alguna soltera o algo. Como no canto. No puedo cantar, yo te voy a querer. Te voy a hacer, pues, fritas para cantañar. Pero, en el desierto, si por el día hace mucho calor, cuando cae la noche, lo que pasa es que hace... Un frío del carajo. Un frío del carajo, exacto. Está todo lleno de carajos volando ahí al ras del suelo. Estaba, estaba la rubina ahí. Porque estaban los brazos, pero vamos, con los pechos sollaos. Con los pechos sollaos los brazos del frío que hacía. Iban al ras del suelo. Los brazos ya, la depilación era como de hombre, mujer y viceversa, ¿no? Depilados, depilados los brazos del frío que hacía. Y la rubina la pensaba que iba a morir de frío, ¿no? Ya no de calor. Pero tenía un propósito. No, 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 ware. Si te hablamos, va a morir de frío que desb了吧. No, 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 rechamos, va a morir de frío. Blú weapons buena de la música.